¿Sí? ¿En serio? No te preocupes. Yo también. ¿Vale? Tiempo. Entonces Colombia estaba entre los países que quería visitar. Hay mujeres hermosas y hombres mu... Lo dije, que no quería más química. Entonces uno pone la denuncia. Con sus amigos se me quedaba y me tocaba a mí quedarme solo un pleno 24 de diciembre. Yo recuerdo, nunca se me va a volver... Es una forma de supervivencia, porque se puede vivir dignamente. Ingresa a www.micenai.tv. Regístrate. Es como una sensación de bendición máxima, como... Como un borde... Sinónimo. Sinónimo de miedo. ¡Sí! ¡Susto! ¡Muy bien! Acabo de tocar un ojo. ¡Es un asco! ¡Qué feo! Damas, cada movimiento es importante. Parece que alguien es una mala perdedora. ¿No sabría dejar que las cosas pasen... Naturalmente? Natural. Natural. Hola, amigos. Tenerme si bailo. ¿Correcto? No. De hecho... Es congelada durante esta temporada. Tenemos en la planta lo que vamos a procesar. Pueden disfrutar su futuro juntos. Lacey y yo conversamos... Como es costumbre... Las pregarias salvaron la vida de su hija. Según ellos, Val... Quiere que confiar en el peso de la moto... Y también en su movimiento. Si consiguen frenar intencionalmente usando la fricción por deslizamiento. Las cargas... Estoy convencido de que una esposa feliz es una... A las novias... Muy bonito tu perro ahora que es del Nino Llévatelo a tu casa, te va a ser buena compañía No señorita, qué pena con usted Aquí no compramos problemas El niño vino Sí vino, pero antes de ver al niño Hemos usado con Toquiño en la prueba En un segundo voto logró De Maicón Santos Ahora la respuesta es Ahora pistola, final En el camino Y la alegría de alcanzarlas Lo que está pasando dentro de la AFA Evidentemente la AFA tendrá Los dirigentes también piden referencias del goleador Sí, sí, tal vez cuando pido referencias Por ahí, es un lugar donde vos Petronas Sintión TV Hace seis también Y creo que hoy con el título Luego con el goleador de Dios Va a llegar como goleador AFA Entra a tribago.com Tribago compara al instante Más de ciento setenta ¡Alma! Tienes que decir nada Te entiendo El policía del pueblo Luego de un romance De seis semanas Pasó todo, morra Ese día en el parque Los científicos entraron al sótano de Daphne Wright No tuvieron Por el aire Soy Parece que el caso es grave Cáncer terminal, creo Y los tomatillos son como Creo que solo te gusta De ese tomatillo En verdad me... ¿Y Dolores? Vamos Bien Bueno, eres el primero De la película No quiero ir al psicoanalista Necesito un cambio Tienes un sistema de... Hijo también ¿Yo voy a extraerlo? Chicos, tu disc ¿Qué? ¿Estás into chics? ¡Pura acción y adrenalina! ¡Sabe con ellos! ¿Y a ver? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3